mis amigas y amigos muy buenos días a todos me acabo de despertar feliz día de las madres a todas todas las que me miran todas las mamas citas las mamás preciosas las que nos hemos oyen a mi esposo de adrede lo hace anda haciéndome el café y no hay no hay el por qué estarle dando los cucharazos hacia el vaso pero de adrede yo sé que lo está haciendo porque me escuchó que empecé a grabar les digo lo bueno que ya se va a ir al trabajo mañana y no para es como vivir con un chiquillo pero feliz día de las madres mis bellas amigas yo ando bien feliz le voy a tener que dar una trompada en la panza si no para este y así que ahí está nada más esperando escucharme que empiece a hablar pero bueno amigas espero y la pasen súper rico así empiezo yo mi día de las madres hoy este 2020 aquí me acabo de despertar ya me anda haciendo mi cafecito ahí si no supiste verdad ya me trajo mi vasito de café así que lo perdono pero dice que no sabía que estaba grabando ya lo conozco es bien vago pero amigas así empiezo yo mi día hoy estoy feliz gracias al eterno tengo a mis hijos aquí conmigo gracias al eterno que nos ha permitido todavía paz a pesar de todo lo que está pasando en este mundo estar todavía con salud estar unidos aquí y pues ser una madre mis amigas es la mejor cosa que me ha pasado a mí lo que más amo hacer todos los días de mi vida para mí yo les he dicho no tiene sentido de la vida si no tengo a mis hijos estoy tan contenta el padre eterno porque me los prestó yo sé que es un regalo que él un préstamo que nos hizo para por mientras de que estamos aquí en esta tierra y yo se lo agradezco con todo el corazón porque lo más más bello que me pudo haber pasado a mí amo a mis hijos y son no les no tengo palabras para explicarles qué son para mí ellos pero es lo más bello que me ha pasado hemos pasado por momentos difíciles especialmente mis dos chiquitos mismos mis dos chiquitos oigan nada más quiero decir mis dos grandes pero son mis chiquitos todavía pues mis dos grandecitos tuvimos momentos difíciles cuando pasamos por todo lo que pasamos al principio cuando me separé del papá de ellos pero gracias al eterno que pudimos salir adelante todos y de alguna forma de otra la hicimos y aquí estamos ya mis niños ya están crecidos ya están ya son pues como puedo decir uno de ellos ya que es un hombre y gracias al eterno que hasta ahorita nunca nunca me han me han fallado y siempre han sido muy pero muy buenos hijos déjenme doy una arregladita y me pongo los contactos porque si me miran que hago así es porque soy segatona no traigo mis contactos puestos en cuanto me levanté y me vine para la sala grabarles un poquito pero feliz día de las madres pues mis amigos y amigas ya me di una manita de gato algo del de maquillaje ligerito para todo el día para andar nada más a gusto no vamos a hacer nada grande hoy porque la verdad pues no se puede hacer nada pero lo que si decidimos que nos vamos a ir a la alberca así que toda la familia va a ganar para allá mis hijos nada más a quedarnos ahí un rato en la alberca ya ves que ya ven que abrieron aquí las tiendas pero la verdad casi no salemos si no tiene que ser para la comida o cosas así así que nos la vamos a pasar en la alberca todo el día va a estar súper divertido yo sé que mis hijos les encanta andar ahí en la agüita a mí me encanta verlos que se andan divirtiendo y creo que eso es lo que lo que cuenta en el en todo de en celebrar pues este día de las madres y que estemos felices que miremos a nuestros hijos contentos tenerlos ahí disfrutarlos un rato y pues nada más seguir adelante con nuestras vidas a lo mejor que podamos ahorita a los momentos que estamos viviendo listos listos ya llegamos a la alberca como nos pueden ver ya andamos brillositos está caliente y los chiquillos se están divirtiendo a lo máximo ahí adentro ya ven que los niños siempre aprovechan el agua yo aquí estoy de aguafiestas otra vez afuera de la alberca a lo mejor me voy a echar un chapuzón antes de irnos a la casa no trajimos nada de comer hoy porque tengo tantas ganas ustedes saben cómo soy de que me encanta los mariscos así que quiero comerme una bolsita una libra de camarón del lugar ese de ingrid cap que está aquí en goodyear que sabe riquisísimo ya les hice parece que varias veces se los he enseñado en vídeos pero tengo tantas ganas de comer eso y luego en la casa tenemos como 24 elotes que ordené el otro día mi hermano ramón iba a comprar elote si me preguntó que si quería una docena y le digo no tráeme dos docenas y ahora tengo el eloterío en la casa así que eso es lo que yo creo que voy a llegar a hacer los elotes y luego o que mi esposo los haga porque es día de las madres así que me tiene que consentir hoy ya me prometió ayer me dio un masaje de 30 minutos hoy llegando a la casa me va a dar otro quiere saludar los hermano miren a mí me dice que a la mejor una hora si 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 tengo suerte si tengo suerte pero esto es mi superman siempre con sus camisetas de superman pero vinimos a traer nuestra bebé a la alberca si dice que para el record no compró ninguna como todos saben que les encanta le me encanta superman así que todos le regalan camisetas en cuanto las miran de superman luego luego se las compran y se las mandan para desde texas verdad a veces están mandados tu familia así así su hermana así que ese es el plan de hoy quiere quiero ir a comer a camaroncitos deliciosos como me encanta a mí aunque quedó olorosa a ajo pero pero me encanta para las que viven aquí en good year si van y compren agarren los camarones con la salsa trifecta se llama y esta salsa es la más ajuda la más deliciosa a mí me encanta y luego le agarro un nivel mediano o hot que viene siendo el más enchilosito mira ahí andan mis nenes mis nenitos ahí estos niños son bien vagos hace rato no sé cómo no hace rato no sé cómo terminó uno esposado aquí porque ramón por ahí tiene una unas esposas uno esposado a la silla y el otro chiquillo aventó la las llaves de la esposa de la alberca así que ahí tenían que tuvieron que andar nadando para tratar de sacar las llaves pero hay niños feliz día del día de las madres a mí mirar uno de sus hijos contentos y peleándose y jugueteando y de todo un poco es lo más divertido del mundo yo como mamá agradezco todo todo eso porque en ratitos vieran cómo me hacen carcajearme de las cosas que dicen unos con otros y cómo se comportan unos con otros es lo mejor que podemos tener como madres yo sé que este este año va a ser difícil para muchas de ustedes porque muchas no pueden ir a ver a sus mamacitas la mía casi nunca la puedo ir a ver porque está en México y el día de las madres pues es lejísimos para ir para allá y aunque quisiéramos ir ellos nos dicen que no vayamos porque está muy peligroso ahorita así que pues sea como sea una llamadita un mensajito para las que sus mamás tienen como iphones una llamada de con la cámara para poderlas mirar un ratito nada más y para decirles que las queremos pero eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí amigos yo estoy muy agradecida al eterno por mi mamacita porque siempre ha sido una muy buena mamá una mujer muy trabajadora una mujer muy fuerte que no se ha dejado de la vida y no se le ha dejado a nadie así que creo que de ahí sale lo como somos nosotras las mujeres que somos muy perruchas no sino que somos muy de carácter fuerte y yo creo que todas mis hermanas así somos somos de carácter fuerte no nos les dejamos a nadie y yo miro mi mamá nos enseñó algo a nosotros de ser fuertes y ser no chillonas pues y mi papá yo miro que a mis hermanos también les enseñó a ser lo mismo fuertes y no ser muy chillones y ser bien trabajadores por las dos partes por lado de mi papá y por lado de mi mamá así que les estoy tan agradecida al eterno que nos dio unos padres y una madre tan buena como lo que nos tocaron mis amigos así que ustedes también agradezcan a sus papás porque sea como sea aunque hayan tenido sus defectos nos criaron nos hicieron nos enseñaron su amor y pues todos los días como les digo hay muchas personas que dicen no yo no celebro el día de las madres porque eso se debería de celebrar todos los días pero no le hace hay un día si hay un día preciso que se celebra eso está perfecto ese día para darse uno aprovecharse que le den todo lo que uno quiere los masajitos la comida que uno quiere no hacer nada estar con su familia disfrutarla y está perfecto aunque yo cada rato ya ven que me pongo de huelga si a mí me siento cansada huelga no va a haber comida haga ayúdenme a hacer comida o hagan algo porque nos tenemos que cuidar como mamás ya ven que todas las mamás siempre hemos sido yo siento que no quiero decir y no quiero subajar a los papás pero quiero decir que las mamás siempre súper atentas una mamá todo el tiempo aunque sus hijos estén enfermos y ella está enferma ahí anda uno tratando de hacerlo sentir mejor nunca 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 siento que una mamá le da la espalda a sus hijos y aunque un rato lo regañemos y es por su propio bien no porque les queramos hacer un daño verdad tú qué sientes por tu mamá dice que él ama su mamá muy bien está perfecto y también asuma a su abuelita a mí amigas yo siento que habla muy bien de un hombre cuando tiene una relación bonita con su mamá que dice que la ama no tiene ningún temor a decirlo yo a mi esposo como lo miro en veces cuando de repente se ha disgustado con su mamá yo mismo lo regaño y yo misma le digo no a tu mamá la tienes que respetar cierto o no la tienes tu mamá la tiene que respetar es su mamá a su papá igual así que nosotros como esposas hay veces que nuestros maridos han tenido momentos rocosos en la o de enojos con sus papás pero nosotros como esposas tenemos que aconsejarlos que tienen que amarlos que tienen que perdonarlos y que tienen que seguir adelante con la amistad o con la ese lienzo que entre madre e hijo o padre y papá así que tenemos como mujeres es un trabajo grandísimo lo que tenemos que hacer crear a nuestros hijos educarlos llevarlos por el buen camino al mismo tiempo como quien dice ayudar a nuestros esposos y lo miramos que está pasando por momentos difíciles y pues también ellos y se versa tienen que hacer lo mismo con nosotras a ponernos ayudarnos a ponernos en línea cuando nos que andamos descarrilando y es un trabajo de dos el matrimonio y el ser madre y padre así que mis amigas espero y se la hayan pasado súper bonito espero y estén felices a ver si les grabo al ratito un poquito de mi comidita rica que voy a a comer espero y que haya camarones porque pasamos por ahí y estaba si miren el restaurante dije mi esposo ya abrirían para comer uno adentro pero no todavía aquí en el estado no se nos ha permitido pero así está de que la gente está ordene ordene de ahí porque los camarones esos están riquisísimos así que espero y podamos poner una orden al ratito y si sí pues les enseño lo que voy a comer miren pues estamos esperando aquí afuera del restaurante que nos den nuestra orden no nos pudimos aguantar y fuimos a agarrar chicken nuggets de estas como se llaman de pollo chicken nuggets de pollo estas cositas que la verdad ni creo que sean pollo pero estábamos que nos moríamos de hambre cuando salimos de la alberca así que queríamos venir a comer rapidito porque teníamos tanta hambre y la línea como les digo está todavía la línea grande ahí así que aquí nos vamos a quedar yo creo unas una hora a la mejor a la mejor más y eso es que ya estuvimos afuera esperando en línea hasta que estuvimos esperando papi apaga la música bueno a lo mejor se va a ir que les voy a levantar poquito el vídeo se me olvidó que estaba tocando música mi esposo pero miren dígan hola 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 esto es plena felicidad somos bien tragones todos y dije mi esposo ponimos hay que agarrarnos unas cositas de estas chicken nuggets a esperar a que nos den nuestros camarones pero de esto se trata la vida esto es plena felicidad miren todo esto es mi felicidad les cerró el ojito bueno mis amigas pues gracias por haberme acompañado los miro hasta la próxima esperaré mis camaroncitos y pues luego los veo adiós para terminar el lindo día de las madres ya que agarramos nuestros camaroncitos miren qué belleza esta es una de las cosas que nos encanta a mí y a toda mi familia la lluvia verdad amor y es la lluvia nos encanta que llueva y miren qué precioso perfecto este día de las madres un poquito de todo y muy muy bonito que se acabó este día